Había pronunciado palabras que tomaron cuerpo en otro paisaje, y su sombra proyectaba en mí la posible memoria de estos días. Él pronunciaba, y yo recuerdo, y ese gesto nada significa a la luz de los hechos. Hasta la disposición de los objetos inocua y en el fondo del cuadro, es ahora un vago color el volumen que modula mi sabiduría acerca del pasado. Había pronunciado, es una idea, en realidad, él dijo, y yo me alimentaba de esas aguas con un deseo sin paz que ya olvidé. Él pronunciaba, y yo recuerdo, y esta es la cuestión de la muerte. La muerte. Madre ha sabido dejarnos solos, y nada que yo escriba ahora será como habernos sabido dejar. Lo suficiente es siempre escaso. No colma la sed un solo vaso cuando lo difícil es beber. Madre ha podido con nosotros y del montón hizo nuestra soledad. Mi querida, los hombres nos envidian el penetrante. El importante juego de intimidades sucesivas. Los ensordece el murmullo de palomas que cambiamos, insomnes y ligeras por sobre toda obligación. Envidian la obscenidad de nuestros juegos contar y llorar como hijas de la misma madre que hubiéramos compartido los baños. Los hombres, es sabido, nos envidian el impenetrable clima de las risas oblicuas, como de amiguitas a la siesta en el saguán. Y esa falta de vergüenza al mostrarnos las llagas o hacerse vestir o acariciar el alma una por otra. Ellos no saben cómo hacer para podernos distraer de nosotras. Llamarnos la atención es su pasión y su calvario. Tan fuertes somos en nuestro pacto el motivo de su deseo. Desesperan de nosotras pobrecitos y amados como el otro de nosotras sospechan. La insuficiencia de ese modo de amar. Ellos quisieran ser una más. Y nos envidian lo impenetrable. El resto de adolescente que se deja tocar sin perder nada. Ese poder de ubicuidad que nos concilia con el infierno en un salón del paraíso. En esta lucha por el amor de cada día, ellos no saben de nuestra necesidad y nos envidian. Y aunque les juremos que nos son imprescindibles, sabrán que en esa frase hay una trampa. Ser el otro de nosotras es poca cosa. Y ellos siempre querrán ser una más. Mi querida, en los hombres no se puede confiar. Ellos, en una ciudad desconocida, no sabrían cómo encontrarnos. En cambio nosotras, persistentes y sin resignación, haríamos de la búsqueda un destino. La vida como un gasto, dilapidación gozosa, una poética del derroche para los que quieren garantía. Ah, los avales que demanda la conciencia ajena, para la que todo gasto es una pérdida y todo exceso pide reparación. Es que no han entendido nada de la vida aún y temen más de lo que disfrutan todavía. Veamos. ¿Acaso hay algo más comunicante que la ternura de los cuerpos? ¿Acaso no es bastante ser la fiesta de otro? ¿Y la alegría del hacer no es la misma al escribir que al acariciar? ¿Acaso no es la misma? ¿Acaso no es la misma? ¿Acaso no es la misma? Querido, querido, has hecho de mí un animal avaro, una pequeña furia insatisfecha y es mi vergüenza esta caída, es mi grito de piedad por ti y mi oración para que el hambre me abandone y otra vez sea yo la dueña de mis bienes, la portante de la cesta cargada que reparte con sus manos lluvia de oros, la feliz. Has hecho de la diosa un mercader, de la libre una esclava, me has envilecido el primer día que te di menos de mi deseo. ¡Oh, qué niño astuto has sido para alejarme así de la alegría de dar! ¡Oh bien, qué pobre niño habrá de siempre en ti, desaprendido de las caricias y los dones, crecido en la soberbia de ser su propio y único regalo! Como quien hace de la necesidad virtud e insiste raspando el fondo hasta sangrar las yemas, así ella buscaba la gema entre las sobras de lo que divide y obra, ella gestaba como una mujer. Como una mano que escribe tendida en lo blanco y dibujando palabras exhibe su desnudez atada al nudo de las frases que labra, así ella en lo mudo crece y al escribir ofrece como una mano su desnudo. En el camino de la edad estoy llegando a la excelencia, hago de la necesidad virtud, aunque mi cuerpo sea un territorio de negociaciones ocupado por fuerzas que no reconozco. En estos días en que la filosofía es un murmullo de la edad, soy la franja de Gaza que separa lo que soy de lo que fui. Abandonar, renunciar a la vigilia, desnudar la cabeza de esa familia de palabras, recostar el alma que pesa. Sobre su centro de gravedad reposará ese miedo de perder el control de los ecos del día, de no ser imprescindible en ningún rol. Cerrar el ojo y el ojo, dejar el deseo sin cerrar, amar el cuerpo tendido como se ama el sentido del soñar, reposar, reposar como un guerrero que odia las guerras, como la perra que amamanta a su cría, dejar esta pasión demencial por estar de pie y atenta olfateando ideas, aprender la lenta disciplina de renunciar. Volcada como una copa, goteás tu dolor hacia adentro. Sísifo del lenguaje, lo que perfora no es la insistencia del gotear, sino una voluntad no reconocida puesta en la gota, líquido veneno y no elixir, lo líquido de los acontecimientos vuelto veneno, pasivo, quemante, adormecedor. La trampa de un drama dado a beber en una copa donde no hay ni borra ni dulzura, lo que goteás deberías dejarlo caer. Sísifo del lenguaje, Sísifo del lenguaje, día 23. Gracias por ver el video.